Yo le aprecio mucho a Ramón Correa Lávila, me tome esta llamada telefónica. Ramón, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Luis Quirín? Un gusto saludarte, como siempre, a tus órdenes. Bueno, pues el resto de mundo le da la bienvenida de nuevo a la militancia a Guillermo Padrés Elías. Se habla, el propio Neto Munro habla de que hubo una persecución política contra Padrés y que es el momento más oportuno para regresar. ¿Cuál es tu opinión, tú, que, bueno, eres un distinguido militante del Partido Acción Nacional, fuiste candidato a la gubernatura del Estado? ¿Qué te parece, Ramón? Yo nunca supe que se haya ido ni que lo hayan expulsado a Membo. Yo más bien siento que él se aisló con el gobierno de Claudia por todo lo que venía detrás y por todas las acusaciones que se le dijeron encima y porque además está en un juicio que todavía no se termina. Hace unos días, hace aproximadamente una o dos semanas, me buscó y platicó conmigo, platicamos un rato en una charla amistosa. Yo tenía años sin hablar con él y me platicaba y me planteaba que sentía que era el momento ahorita de limpiar su nombre. Yo le digo que tiene todo su derecho y que él tendrá que, en lo personal, buscar la forma de que la gente, no los panistas, sino toda la sociedad sonorense, que tiene que convencer a toda la sociedad sonorense de que todas esas acusaciones fueron faltas y que hay además un juicio que está en proceso que no se ha terminado y que tiene todo el derecho de hacerlo personalmente. Pero también me comentaba que quería participar y buscar a alguien que fuera el nuevo presidente estatal del partido. Eso yo le dije, bueno, en lo personal tú podrás buscar o apoyar al que tú creas. Y le pregunté que si le traía a algunos candidatos. Me comentó de Everardo, de San Luis, no me acuerdo el apellido, y de Javier Meblina. Y le dije yo que eso era un asunto muy personal de él y que los que iban a decidir y que tendrían que decidir somos todos los panistas que tenemos derecho a votar y queremos que sea nuestro nuevo dirigente estatal. Bien, a ver, Ramón, a ver, si me permites una primera parte respecto a, sí, desde luego tiene todo el derecho de tratar de reivindicar su imagen, de reivindicar su nombre, pero a ver, evidencias de corrupción pues están, pues tuvieron a la vista y se habla ahora de una persecución política. ¿Tú crees que haya habido una persecución política realmente, que haya sido el origen de los sufrimientos de haber ingresado a la cárcel de Guillermo Padrés, Ramón? Si hubo una persecución política, yo creo que es por la actitud que manejó la gobernadora cuando tomó por lo que hizo acusaciones, en lugar de haber hecho unas demandas y en lugar de haber hecho el escándalo que hizo de que iba a meter a todo el mundo en la cárcel y todo ese rollo, por eso se habla de una persecución política. O sea, yo en realidad, por eso digo que al que se tiene que convencer y justificar es a todos los sonorentes, a ellos es a los que tienen que convencer para limpiar su imagen y para eso están precisamente los tribunales, que es lo que está ahorita el asiento defendiendo su nombre ahí, ya cuando los tribunales decidan, él todavía tendrá que convencer a los sonorentes de lo que muchos sonorentes, muchos sonorentes, no todos, pero una gran mayoría piensa que pasó. Bien, ahora, en cuanto a su militancia, tal parece que en la renovación, en el proceso de renovación de la militancia no pudo participar precisamente por estar en la cárcel y yo le añado ahora tu comentario en el sentido de que hay un juicio todavía pendiente que tiene que sacar adelante y eso, pues serían obstáculos para que recobrara su militancia en el pan, Rafa. Yo tengo entendido que estoy aquí en el padrón, yo tengo entendido que nunca lo expulsaron, nunca lo sacaron del partido, o sea que su regreso, no sé por qué método dirá eso, mi información que tengo es que nunca salió del pan y que está en el partido, ¿no? Y su interés principal que tiene ahorita, aprovechando el cambio de gobierno y suponiendo que la venganza que estaban tratando de hacer con Claudia, ahora será más fácil reivindicarse porque ya no estará Claudia en el proceso de estarlo corteando. Pero eso ya no es un asunto de Claudia, es un asunto de todos los honorentes que ellos son los que harán el juicio si fue o no culpable y para eso están los jueces. Y además, lo único que se podía hacer es que haga ya un juicio apegado al derecho y que sea justo. Sí, ahora ya no está Claudia, Pablo dice efectivamente, pero además se dice, Ramón, se dice, se dice que Guillermo Padres la ganó con Alfonso Durazo, que hubo muchos padrecistas que integraron al equipo de Alfonso Durazo y que inclusive quedaron en posiciones claves del nuevo gabinete. No más eso, él en mi plática me comentó que él había apoyado a Célida porque es su amiga y le había dado dinero, eso me lo comentó a mí. Que había apoyado a Célida y le había dado dinero, bueno. Eso me lo dijo abiertamente, nunca me dijo del apoyo de Alfonso Durazo, pero lo que sí, contestado por él, a mí, que él apoyó a Célida y sus gentes porque era su amiga y además le dio dinero. Eso me lo dijo a mí en corto, en la plática hasta que estuvimos, que yo no creo que tenga ningún problema. Él puede decir que con quién simpatiza, ese también es su derecho. Sí, es su amiga además, pero en el caso de Alfonso Durazo no dijo nada entonces. No se comentó nada de Alfonso, yo me imagino que no hay... Ahora, de que Alfonso tiene a muchas gentes de padres ahí con él, sí, efectivamente. Y no nomás gente de padres, muchos panistas que fueron ahí. Pero uno de los allegados, muy allegados, por ejemplo, Cortemo, que es presidente de... Y algunas gentes del río, pues yo creo que los más renombrados es Cortemo Galindo. Sí. Muy acercado, muy... Y tiene mucha gente que trabaja un padre con Alfonso. Sí, ahora... Eso ya no es culpa del memo, eso ya es una responsabilidad de Alfonso. Sí, claro, no, no. En relaciones personales ahí, pues cada quien según su conciencia, por supuesto. Y ahora, trató también el asunto de buscar un relevo en acción nacional. Yo creo que no existe la menor de las dudas, Ramón Corral Ávila, de que Guillermo Padres ha controlado el partido, sobre todo con Neto Munro en la dirigencia, pues su amigo, es colaborador. Y déjame decirte algo también, seguramente estás enterado, en la comisión para organizar el proceso de elección, pues de designación del nuevo dirigente estatal del PAN, quedó al frente Carlos Tapias Chiazarán, uno de los colaboradores más cercanos de Memo Padres en su sexenio. Fíjate que yo te puedo decir que Carlos Tapias sí trabajó con Guillermo Padres, pero Carlos es una persona bastante independiente y autónoma, no es manipulable. Ahora, ¿esito trabajando con él? ¿Cómo no? Claro, yo no creo que eso sea pecado. Hoy mismo trabajamos con él y no por eso es culpable de lo que haya pasado en ese gobierno, ¿no? Como yo tampoco creo que Carlos sea culpable de lo que haya pasado en el gobierno, si es que pasó algo, ¿no? Y yo creo que sí pasó, por eso es que hay tanto problema, ¿no? Sí, ahora por lo expresado, por Padres y por las personas que están ahí, pues por eso te digo yo que prácticamente está bajo el control, bajo la férula de Guillermo Padres el partido en este momento. Bueno, la dirigencia del partido, Ramón, en estos momentos. Mira, yo creo que ya cambiaron las reglas, sobre todo ya cambió la posición. Hay nuevos liderazgos, hay nuevos jóvenes, y hay un gobierno en Hermosillo que no es precisamente un gobierno que apoyó a Guillermo Padres, al contrario. Votó y hizo campaña en contra de ese gobierno. Y yo creo que dependerá mucho del trabajo que haga Toñas Cajarán para que el partido vuelva a tener la confianza, primero en los hermosillenses y después de los sonorenses. En eso estamos trabajando, yo estoy trabajando no directamente como funcionario, pero sí como un consejero y amigo de Toño. Yo estoy apoyando a Toño a que haga un buen gobierno que demuestre lo que son los gobiernos de Acción Nacional, como ya hemos tenido muchos muy buenos en Sonora y en todo el país. Ha habido excelentes gobernadores de Acción Nacional, Tardufo, Carlos Medina, Fernando Canales, infinidad de gobiernos del PAN que han sido realmente un ejemplo. Y eso es lo que yo estaré buscando y promoviendo y buscando para que en Hermosillo sea un gobierno de ejemplo. Jorge Valencia fue un gran... Es la propia Dolores, porque ya no sea panista, es un buen gobierno. O sea, realmente eso es lo que queremos. Ahora, si él quiere impulsar a alguien para la dirigencia estatal, está en su derecho, no tiene ningún problema. No más que, como te digo, esa decisión, como ya se lo comentaba, yo no me meteré. Yo creo que debemos darle chance a todo lo que se quiera registrar y que decían los panistas en una convención como la hacíamos toda la vida quién va a ser el dirigente estatal, que todos los panistas queramos y apoyarlos para que además haya unidad en el partido. No queremos grupos, no queremos que haya... Y el que decida a los panistas, ese será el mejor candidato que podamos tener. Ramón Corral, ¿tiene algún gallo o alguna gallina? Pues hay muchos que se andan queriendo inscribir. Bueno, pero los tuyos, los tuyos, Ramón, o el tuyo, ¿sí? Para mí todos los panistas son míos, o sea, no míos como propiedad, sino lo que los panistas a mí me pidan que yo haga en una cosa abierta y libre. Yo tomaría la decisión, yo soy demócrata. Son mis campañas y batallaba enormemente para ganar la simpatía de los panistas. Para mí era más difícil la elección interna que la elección externa. La de senador, la de gobernador. Me costó más trabajo adentro del partido que afuera. Y eso no va a cambiar, es como una especie, digamos, de naturaleza del militante del pan, ¿no? Sí cambió. Queremos que regresemos a eso. Desafortunadamente no es nada más de Sonora. Tenemos el ejemplo de Marcos Cortés, que yo tampoco estoy de acuerdo con él. Sí. Definitivamente el pan se transformó. Desafortunadamente, como decía Carlos Castillo, ojalá que el gobierno no nos gane el partido. O sea, que el gobierno no nos vaya a afectar y nos afectó, como decía don Luis. Ojalá que la victoria no nos derrote. Sí, no, no. Bueno, similar a la frase de ese ideólogo del pan, de Carlos Castillo Peraza, quien dijo, pues ganamos el gobierno, pero perdimos al pueblo, ¿no? Pero perdimos al partido, ¿no? Bien. Pues Ramón Corral Ávila, yo te agradezco mucho que me hayas tomado esta llamada. Siempre es muy agradable intercambiar estas impresiones contigo. Estaremos muy pendientes a ver con respecto al futuro de Acción Nacional aquí en el estado de Sonora. Quiero comentarte también que la práctica de Rubén fue muy amistosa. Después de muchos años que no nos había visto, fue una práctica amistosa y sincera. Bueno. Pero si yo le puse en plazo, como yo hablo, o como yo soy. Pues queda claro. Bueno, y además somos honorenses y con toda franqueza y directo, ¿no? Uno conoce Luis Rubén como soy. Claro que sí. Te lo aprecio, Ramón. Gracias a tus órdenes. Hasta luego, un abrazo.